Mirá, a mí me parece que está enmarcado en una problemática y en una discusión más general que hemos venido teniendo e incluso hemos compartido en estos espacios, que es, por un lado, que este tema de que él proviene del mundo de la política, de la militancia política y que de hecho ha tenido un cargo de ministro en el Ejecutivo, lo ubicaría, hay que usar el potencial, perdón, en un espacio de sospecha, digamos, como, esto es como uno de los legados culturales de las dos décadas de neoliberalismo que hemos tenido, en donde todo lo que tenía que ver con el Estado y todo lo que tenía que ver con la actividad política automáticamente tenía el tinte de sospechoso y alguna vez, se lo hemos dicho acá, se invertía el principio constitucional de que uno es inocente y en realidad se pensaba que toda persona que se dedica a la política es porque algo trama, algo malo tiene. Y esto, digamos, es parte de una matriz ideológica que desplegó un discurso fundamentalmente a través de los medios hegemónicos de comunicación y que terminó por instalar un sentido común en esta línea de que todo lo que tenía que ver con la política, con la acción de los políticos y con lo que ellos pudieran desarrollar a niveles legislativos o a nivel ejecutivo, siempre estaba tildado de sospechoso, siempre había algo malo en eso, que es como decía un mecanismo ideológico que preservaba como intocable, como neutro, al rol del mercado, al sector empresarial o al funcionamiento de una economía sin intervención estatal. Esto, bueno, sabemos que tiene que ver con una matriz de pensamiento, con una posición política ideológica histórica del liberalismo y sobre todo reforzada fuertemente en el neoliberalismo desde los 80. Me parece que en el último periodo de la Argentina, donde a partir de la presidencia de Néstor Kirchner se vuelve a instalar la política, se recupera el rol de la política, el rol del Estado, esto se ha ido rompiendo, se ha ido reinstalando la idea de que el Estado tiene que intervenir y tiene que intervenir en la distribución de los bienes, no solamente económicos, sino simbólicos, y la política vuelve a ocupar otro rol, lo cual no quiere decir que no queden estos prejuicios, estas miradas discriminadoras y negativas. Porque acá poco importa si él pasó todas las etapas que debía pasar cualquier hijo del vecino que tuviera las condiciones profesionales para hacerlo, sino que está, me parece que, recargada la mirada sobre su condición de político. Probablemente si hubiera sido alguien, un hombre de las leyes, pero más del núcleo interno de la corporación de los abogados, no hubiera tenido tanto énfasis, no se hubiera puesto tanto énfasis en su condición de expolítico o en su proveniencia del sector político. A mí me parece que si él cumplió con los trámites constitucionales y tuvo los pasos que tuvo que tener, y el sector, la legislatura, le dio el aval como le dio, no debería haber funcionado todo un esquema mediático de mucha suspicacia, mucha como sospecha entre líneas.